Por la plaza Varal Esas son las cosas de la vieja Maracaibo, la ciudad del sol y el lago, tan llena de transmisión, y hoy al verla en sus estragos me duele en el corazón. Dios mío que yo me hago, y la hago puente de amor. Aún se puede observar por las avenidas al lado de un carro nuevo, al burriquito y al viejo en su carreta sencilla. Aún se puede observar por las avenidas al lado de un carro nuevo, al burriquito y al viejo en su carreta sencilla. Esas son las cosas de la vieja Maracaibo, la ciudad del sol y el lago, tan llena de transmisión, y hoy al verla en sus estragos me duele en el corazón. Esas son las cosas de la vieja Maracaibo, la ciudad del sol y el lago, tan llena de transmisión, y hoy al verla en sus estragos me duele en el corazón. El viejo malecón, que ayer se veía pintando siempre en sus aguas, el cuadro de las tiraguas con su gran policromía. Esas son las cosas de la vieja Maracaibo, la ciudad del sol y el lago, tan llena de transmisión, y hoy al verla en sus estragos me duele en el corazón. Esas son las cosas de la vieja Maracaibo, la ciudad del sol y el lago, tan llena de transmisión, y hoy al verla en sus estragos me duele en el corazón. Dios mío que yo me hago, si le hago cuenta de amor. En el puerto de ayer, que hermoso paisaje, y lanzar hay un anzuelo, el collar de cocotero, y playas de un bello encaje. En el puerto de ayer, que hermoso paisaje, y lanzar hay un anzuelo, el collar de cocotero, y playas de un bello encaje. Esas son las cosas de la vieja Maracaibo, la ciudad del sol y el lago, tan llena de transmisión, y hoy al verla en sus estragos me duele en el corazón. Esas son las cosas de la vieja Maracaibo, la ciudad del sol y el lago, tan llena de transmisión, y hoy al verla en sus estragos me duele en el corazón. Dios mío que yo me hago, si le hago cuenta de amor. Gracias.